Bueno, Mati, recibiendo la visita del senador por el departamento con un aporte millonario en el día de la fecha entregada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Sí, por suerte y gracias a Rubén, recibiendo a cabo un aporte importante para una obra que también es importante para el club, que es una obra de duchas que estamos enfocando, sobre todo para el torneo Zabalito, ahora de abril, pero también para otros importantes torneos que tenemos a través del año, como el torneo de volei, torneo de Newcom, torneo de tenis y otros torneos de fútbol también. Así que, bueno, encaramos un proyecto grande, también con la ayuda de la Mutual, pero bueno, acá recibiendo el aporte de Rubén, que es muy importante para seguir avanzando con esta obra. Aportes de esta envergadura vienen muy bien cuando uno está construyendo, Adrián, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, primero, muchísimas gracias a ustedes por la visita y agradecer a Rubén, que siempre, cada vez que hemos golpeado su puerta, lo hemos llamado por teléfono, siempre hemos tenido una respuesta más que positiva. En este caso, un aporte más que importante, de un millón de pesos para una obra que es millonaria, como decía Matías, pero sin duda que este tipo de aportes para las instituciones vienen muy, muy bien, digamos, ¿no? Le podría decir que ya lo tenemos gastado. Senador, decíamos a principios de la jornada de hoy, un año difícil, pero así todo, se recorrió varias instituciones y en todas ellas se hicieron aportes. Sí, bueno, a través del programa de fortalecimiento institucional, que nosotros todos los años luchamos para tener recursos porque entendemos que es un mecanismo muy importante para que las instituciones de todo el departamento y, obviamente, de cada una de sus comunidades tengan la posibilidad de sentir ese acompañamiento, ese apoyo a tanto esfuerzo y tanto trabajo que hacen diariamente quienes están involucrados desinteresadamente, teniendo el corazón abierto a una pasión, a, diríamos, la cercanía con esa institución. Así que, bueno, hoy lo estamos haciendo aquí como lo hacemos en todo el departamento, con aportes a diversas instituciones, en este caso central, hemos recorrido otros lugares de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud, en una agenda que no se detiene, que sabemos de las inquietudes, las necesidades, porque son todas instituciones que crecen y que, en definitiva, nos fortalecen en esos proyectos colectivos que tenemos como comunidad. Así que, hoy, acompañándolos a ellos, como lo hacemos con todas las instituciones, y, por supuesto, también estas conversaciones, esta posibilidad de acercarnos, de que nos reciban, nos permite también saber hacia dónde apuntan, cuáles son sus horizontes y sumarnos también a gestiones que llevan adelante ante distintas otras esferas, donde nosotros intentamos también ser un instrumento para lograr los objetivos. La última de mi parte, Senador. Constantemente hay pedidos hacia usted de entidades intermedias. En estas épocas de crisis, ¿se incrementan las solicitudes, los pedidos, las demandas? Sí, por supuesto, porque, bueno, lo hablábamos con muchas de las instituciones, se le hace más difícil a cada familia pagar su cuota societaria, la posibilidad de cumplir con, digamos, las obligaciones elementales que tienen cada una de sus familias. Y, entonces, eso también genera un mayor esfuerzo, redoblarlo desde cada una de las instituciones. Y muchas veces tiene que ver con tratar de cubrir necesidades básicas de funcionamiento, más allá de que nosotros siempre enfocamos los objetivos hacia infraestructura, servicios, el propio funcionamiento hoy, de alguna manera, está sobre la mesa tratando de seguir teniendo las puertas abiertas. Y eso se ve. Hay situaciones que están más vinculadas con lo social, con la posibilidad de continuar con sus estudios, en muchas instituciones que vienen trabajando en ese sentido. Así que, bueno, en ese esquema nosotros intentamos ser, diríamos, lo más equitativo posible, llegar a cada una de las instituciones. Tienen distintos objetivos, pero obviamente que, como lo hemos hecho siempre, el objetivo es poder estar cerca y presente con cada una de ellas. Hoy.